tú como le viste bueno yo el domingo no estuve no estuve en el pro porque me tuve que volver con el con el vuelo lo que he visto yo lo vi por el streaming efectivamente y bueno lo que comentábamos lo que comentaba antes espectacular el cambio de amateur a su primera competición profesional que ya fue no sé si esta es la tercera B que sube como profesional y tercera o cuarta y la verdad que mantiene yo no le veo desde mi punto de vista nada que mejorar en puesta a punto, en separación en puesta de escenario incluso de frente le pasa algo parecido a Zamorano que se mete demasiado y se hace pequeño y Pablo de frente y de perfil tiene masa muscular de sobra y si algo tengo que decir en negativa por decir algo es la espalda que a nivel de calidad y separación es brutal pero claro no va a par con la parte delantera una parte trasera una espalda masiva colgona que que es lo bueno que pienso que le cabe que le entra y yo creo que Pablo tiene que tener una estrategia de esto de desaparecer tipo tipo roly winkler tipo dubai y que nos aparezca con una con un físico un físico totalmente nuevo masivo estilo ron y coleman que nos aparece y nos echamos las manos en la cabeza porque creo que es capaz de hacerlo y sobre todo como acá sigo repitiendo le cabe le cabe le cabe peso pero se disfruta se disfruta lo viendo a competir y se le ve se le ve futuro porque tiene porque tiene margen de mejora yo en persona no se como se vería pero creo que respecto a Portugal también hay que decir que Pablo ha estado lesionado entonces yo creo que le faltaba todavía un girito pero lo cierto es que tampoco lo necesita o sea tampoco es un tío que sea dependiente de llevar una condición ahí porque pues si que yo le hubiera metido un girito que además lo llevará ahora en Rumanía con esta semana extra y a ver la línea era muy dura la línea era muy dura yo el único pero que le veo tío fíjate más que la más que la espalda así que la espalda sabemos que de tamaño y tal es que las piernas están tomando hay un tamaño que son de otro planeta de perfil es que le cuelga el femoral pero creo que también incluso la espalda la disimularía cambiando un poco la forma de posar en los perfiles se encoge el de frente relajado he hecho hombros para adelante pero también yo es que con Pablo lo que me pasa es que tío es mi físico favorito de hace muchos años y lo más que le puedo poner es algún matiz ahí de pero me pasa un poco con a ti yo sí lo que creo y ahí estoy de acuerdo contigo Raúl que necesita un parón de decir algún volumen y lo que me entre lo que me entre si tienen que ser 125 kilos aunque me tape un poco que también es de tocar con los compromisos de imagen y tal que tienen los chavales pues ser diferente pero yo es que tío el conjunto de brazos lo que son las extremidades y los hombros tío joder es que si hablan de X es que es imposible tener más X que este tío macho a mí me parece una pasada y luego la espalda sí que es cierto que en cuestión de amplitud también es cierto pero es un tío que es de una de una exagerada amplitud clavicular y el tener esos brazos y esos hombros tan grandes es un poco salvando la distancia es un poco quizá lo que le pasaba a Filjiz que eran gente de mucho hombro mucho brazo y eso hace que siempre se vean más estrechos pero por ejemplo Filjiz era un tío que no tenía una espalda muy amplia pero que con los años ha sido una de las mejores espaldas del culturismo entonces creo que también Pablo ya debería dar ese paso extra también trabajar un poquito más la pose hacerse grande en el de frente relajado y es que lo demás tío igual que hace siete años le dije que llegaría a pro pues ahora le digo que que va a llegar donde quiera llegar pero tiene que yo lo único que le veo es eso que pare un poco se meta ahí una una pila de kilos que le entran como dices tú que le entran porque además eso se ve en la cintura teniendo la cintura como la tiene todavía es evidente que le entran kilos y que los meta y se le va a ver de puta madre y tiene separación de sobra cuando la separación muscular hoy ha puesto un vídeo hoy ha puesto un vídeo que es que los hombros es que es que lo que te digo es rollo así como un rollo feel hit de esto que le meten los dedos tío descomunal o sea muy fuerte pero yo sí creo yo os digo que bajo mi punto de vista el otro día sí que le faltaba un giro de puesta a punto que no la necesita por la separación que tiene pues puede ser un poco lo que le pasa a muchos deportistas negros pero bajo mi punto de vista sí que le faltaba ese extra de giro como digo pero también excepto que viene de una elección aparte ha puesto un ejemplo ha puesto un ejemplo perdona Paco y termino ha puesto un ejemplo de feel hit y bueno acá están diciendo gilipolleces de que no es la genética eso lo veremos con el tiempo si tiene la genética o no y hablamos de estructura ahí voy es que lo has clavado es la estructura parecida feel hit era bueno el más pequeño yo cuando estaba en backstage en el olimpia y veía y los veía todo entrar y veía feel hit vestido y yo decía coño feel hit parece un amateur es pequeñísimo pero cuando se quita la ropa tiene tanta densidad muscular y tanta separación y densidad en las pardas que el tío se hace grande entonces el ejemplo me ha parecido muy muy acertado Sergio el que has hecho sí aparte mirar justo mira justo justo al mediodía comiendo yo con mis chavales estábamos hablando y de Pablo todos estamos de acuerdo que Pablo tiene un físico tiene una forma increíble el tema de clavicular Pablo no es una estructura muy grande clavicular y salió el tema de que bueno que si clavicularmente no eres grande para meterte en profesional en open es complicado y hemos sacado el tema de feel hit feel hit es un tío que clavicularmente no es un tío muy grande y eso tiene cierto beneficio para él porque se le ve más redondo más lleno depende que zonas y un tío con clavícula no exageradamente anchas puede llegar a ser realmente espectacular un apunte que habéis tenido genial ha sido la espalda de feel hit contando de que quizá el punto de Pablo de la espalda en cuanto a densidad y tal le falta ahí un poquito feel hit también le pasaba exactamente igual la espalda no destacaba y escúchame yo todavía tengo en mi memoria fotos de un doble bíceps de espalda en el olimpia con kai green y la espalda de feel hit no tenía nada que envidiar a la de kai green vale o sea el detalle la forma exacto exacto vale y creo que Pablo tiene el físico yo creo que es de los físicos a nivel nacional que hemos visto más bonitos en cuanto a estética es un tío que lo ves y te entra por los ojos es una pasada tiene un fisicazo y sí que es verdad que lo que pasa es que como digo si no tengo mucho material no lo he visto en directo el tema de las fotos a veces es aparte esta competición y ahora va a seguir compitiendo y esos pequeños detallitos se van mejorando pero yo creo que lo he visto un poquito no más bajo sino yo creo que quizá un poquito menos de agua de agua intramuscular y se le ha visto un poquito más y no ese músculo rabioso que aprieta si parece que tenga vida propia le ha faltado ese puntito pero que bueno estamos hablando de minucias de nada ¿no? pero Pablo a ver yo estoy con Pablo o sea Pablo puede mejorar debe de mejorar tiene que meter un poquito más de chicha si quiere si quiere meterse arriba en la categoría open pero si consigue meter un poquito más de músculo y sobre todo cuidando esa cintura es que la cintura de Pablo escúchame es que es espectacular y asquerosamente bonita es que es que es exagerado es increíble si consigue meter un poquito más de chicha bien puesta y manteniendo esa cintura escúchame puede llegar ahí arriba del todo es que es espectacular porque es un físico que te cautiva es lo que decimos yo creo que incluso cualquier persona que no esté metida en el mundillo de competición tú le pones a Pablo y es el típico físico que dices hostia me encanta me gusta ese tipo de físico entonces yo creo que lo puede hacer muy bien pero le hace falta un poquito más un poquito más de tamaño y sí que es verdad que lo que hemos comentado antes con con Jorge González que el semirelajado de frente cuando marcan la cintura que yo sé que lo hace porque joder quiere sacarle partido a ese abdomen y esa forma que tiene pero se me queda un poco pequeño se me queda un poco pequeño vale entonces marcar la pose pero luego venirse como hacer un semirelajado más apretando abdomen pero luego venirse un poquito arriba yo creo que visualmente ganaría un poquito lo importante de todo que estamos dando los tres un feedback positivo con un tío que lleva dos días en pros o sea que le queda tela le queda tela y eso es lo importante hay futuro que le queda Gracias por ver el video.